Bien amigos, estamos en el lugar de la zona de fanáticos presidentes, donde se está disfrutando bastante el Día de Leyendas de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Y bueno, miren todo lo que está pasando, ya viene el home run derby, en este momento no ha iniciado todavía el home run derby de los jugadores profesionales. Y miren aquí detrás, se están grabando la promoción de pelotero y dominicano hasta la tambora, que seguro en redes ustedes lo van a ver. Ese es Andy Ventura, que está ya grabando su parte, ya otros influencers, artistas, medios de comunicación, de los medios de comunicación, estuvieron ya haciendo su parte. Y yo me lo he gozado aquí tranquilo, allá al ladito, viendo todo. Pero vamos a ver, vamos a ver qué podemos tener de los fanáticos, cómo se está viviendo. Caíme atrás, Eddy, caíme atrás. Mírense, Marco Sánchez, ese es amigo mío. Amigo mío, Marco, ¿cómo va todo? Manuel, muy bien, me siento muy contento, un espectáculo extraordinario. Yo creo que lo hemos pasado muy bien y realmente el presidente ha hecho un trabajo brillante, justamente con los peloteros. Me siento muy feliz, Manuel. Duro, Marco Sánchez, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, amigo mío, Marco. Bueno, déjame ver, déjame ver. Mira, ese obispo que ya tiene su camiseta de pelotero hasta la tambora, ¿qué es esto? Vamos, primero que yo, mi hermano. Bueno, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Vamos para acá, vamos para acá, ven. Permiso, por favor. A ver si podemos llegar. Bueno, está en la foto, vamos por aquí. Señores, está, ustedes pueden notar toda la alegría que se está viviendo por acá. Déjame ver si puedo conseguir algún fanático. Tú estás como muy serio, hermano. Eso es parte de tu trabajo. Dale. Bueno, entonces, a ver si puedo conseguir. Aquí está, aquí está. Dame, mira, tengo mi amigo Alfredo. Mi amigo Alfredo. Ah, Miguel, Miguel, ¿cómo tú estás? Bien, bien, bien. ¿Y Alfredo dónde está? Ah, Alfredo por atrás. Ellos son, atención a Alba, atención a mi jefe, Frank Camilo. Fanático de la sesión de 6 a.m. en la mañana de deporte. 100%. Desde que me vieron, dijeron 5 minutos más, ¿verdad? Sí, sí, así mismo es, así mismo es. 5 minutos más, 100% en el deporte a las 6 y 45, 6 y 50 por ahí. Mire, Miguel, ¿y cómo usted ve todo esto? No, no, magnífico, magnífico. Esto ha sido espectacular. Hace un éxito. ¿Todas las estrellas que usted quería ver están acá? Exactamente. Las leyendas. Faltaron alguna gente, pero... ¿Cómo? ¿Qué gente que está esperando? Albert Pujol, Vladimir Guerrero, Padre. Ok. Eh... ¿Pero está Vladimir Guerrero Jr.? Sí, es lo mejor, es igual, pero el papá tiene más leyendas que el hijo hasta ahora. Bueno, gracias, hermano. Ok. Sí, porque día de leyendas, todavía le falta a Blady, que fue el jugador pelotero Juan Marichal. Llegó el premio Juan Marichal. A ver si tengo más fanáticos, fanáticos, fanáticos. Tú estás como muy serio. ¿Qué te pasa? No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Disfrutando? Disfrutando el juego. ¿Todas tus estrellas están acá? ¿Eh? ¿Todas tus estrellas vinieron? Sí, todas las estrellas mías vinieron. Bien, ¿cómo te llamas? Willy, Willy, gracias, Willy. Va, ponte, 3D más, 3D más. Dale, ese era Willy, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, disfrutando, disfrutando aquí con la gente. Y bueno, miren, ya todo está tranquilo. Mira, 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 qué dos figuras, mira qué dos figuras. Mañana Cristian Lara va a ser oficialmente miembro de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Así que nada, ese es más o menos como lo están disfrutando ya acá los fanáticos del béisbol en la zona de fanáticos. Cerveza presidente en medio del Día de Leyendas de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Ya viene el Honron Derby, así que nos vemos.